Y de la semana anterior, hubo uno, como siempre, que se erigió como el máximo ganador, una peña. Y vienen a retirar el premio. Por favor, le damos el aplauso, la bienvenida. Maestro, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Conrado. Conrado, ¿de dónde sos? De acá, de Santa Fe. ¿De qué barrio? De barrio Candioti. ¿La Peña? ¿Cómo se llama? La Peña se llama La Fiel. Contame, La Fiel. ¿Por qué La Fiel? Porque siempre estamos ahí todos. ¿Cuántos son? Diez. Diez fieles. ¿Y se ganaron la parrillada para Diez, justo el primer premio? Sí. ¿Con cuántos me gusta? Eh, 558. ¿Y cómo hicieron para sumar todo eso? Y jodimos a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Sí. Claro, porque son diez aparte. Son más integrantes, más gente tenés para enchar, che, damos un me gusta. La Fiel Fe se va a hacer ahora en vez de La Peña. Bueno, ¿qué día se juntan? Y nos juntamos el día de la fiesta de disfraces. Hacemos, por el cumpleaños festejamos con el asado, un barril y después nos vamos para la fiesta de disfraces. Ah, ¿se van para Paraná encima? Es genial. Sí, así es importante. ¿Y cada cuánto se junta La Peña? Y cada jueves tratamos de meter, pero como estamos con el tema de la facu, estamos full, así que ahora estamos postergando. ¿Van todos, son compañeros de la facu? Sí, más o menos. Ahora estamos más separados, éramos compañeros del colegio. Ajá, ¿en la casa de quién se junta generalmente? Y generalmente nos juntamos en la casa de un amigo de Lautaro, le quiero mandar un saludo al Lauti. Dale. ¿Y quién cocinan, por ejemplo? Yo, yo soy el cocinador. ¿Vos siempre cocinás? ¿Qué cocinás? ¿Qué metes? Asado, lo que venga. Sí, pero el gato. Cuando estamos más cortos, metemos otras cositas. Claro. ¡Qué lindo que vuelva el asadito que venga de arriba. Qué validad. Porque mirá lo que tenemos para vos, eh. Mirá, para la peña, la fiel, toma. Vale por el asado para 10 personas, picada, pack de cerveza, postre, aperitivos. ¿Estás conforme? Perfecto. Bueno, saludá, a ver si te acordás el nombre de los 10 integrantes. Para Lauti, para el Nico, para el Facu, para el Fran, para el Nico, Miretti, para el Dalur. Tienes ríos. Ay, te faltan, te faltan, te faltan, te faltan. Sí, bueno, felicidades. Me alegro. A disfrutarla. A usted y... Sí, que está ligado y seguro que está ligado. Sí, es genial. Dale, andá, andá, tranquilo. Se va, eh, con su ceña. Ahora de presentar al otro ganador. Recién tuvimos al del primer premio que se ganó la parrillada completa. Y este señor que recibimos con un fuerte aplauso, la choripaneada para 10 personas. Maestro, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿tu nombre? Nacho. Nacho, ¿de dónde sos? ¿De qué barrio? De las Flores. ¿De qué onda las Flores? ¿De las Flores 1, 2? Las Flores 2. ¿En los edificios? Sí, en un monobloc. En un monobloc, bien. ¿La Peña, cuántos integrantes? 11. 11, bien. ¿De dónde son? ¿De dónde se conocen? ¿Son del barrio, de la escuela? Algunos de la escuela, algunos del barrio, vamos a la cancha juntos. Ajá, ¿la cancha de? En Colón. A la cancha de Colón. Bien, ¿cómo te llama la Peña? No, no. ¿No tiene nombre? No tiene nombre. ¿No tiene grupo de WhatsApp tampoco? Sí, un grupo de WhatsApp, sí. Quedó el nombre del clásico El Domingo con el Corazón. ¿Cómo? ¿Cómo es? El Domingo con el Corazón. ¿De un clásico de una vez? El último. Ah, del último. No, fue tampoco el último. No, no, pero antes sí. Y, che, ¿y dónde se juntan? En una manzana ahí, de Fonai. El departamento más complicado, ¿hacen quilombo? Nada. ¿Se extiende la Peña? Abajo, abajo lo hacemos. ¿Y se extiende la Peña? Sí, abajo sí. ¿Hasta qué hora? Y por ahí no quedamos tan tarde. ¿Y que lo juegan las caras? ¿Naipe o algo? No, no. ¿Escuchas música? Música. ¿Quién canta de la banda? No, nadie. Ponemos el... ¿Nadie canta? No. ¿Qué ponen? Uriel Lozano, Mario Pereira, Grupo Cali, Coti, Sergio. Cali. ¿Todo eso ponen? Bueno, mirá, acá tienen la charipaneada para la próxima. Bueno. ¿Qué día se juntan? Mañana, creo. ¿Ya con este premio? Sí. Lo venimos a organizar desde la semana pasada. Cuando supieron que ganaron, ¿eh? ¿Y generalmente qué día se juntan? No, antes del partido. Ah, claro, es en la previa del partido, cuando Colón juega de local. Claro, a veces vamos a... ¿Y si juega de visitante, lo ven juntos o no? A veces. ¿O no paran el que te fijas? Yo sí, pero no se lo... Maestro, ahí está, ¿eh? La charipaneada, ahí está, vale. Una charipaneada para 10 personas, más los panes. Bueno. Gracias. Gracias por participar, ¿eh? Llevate el micrófono, llevate el voucher. Gracias. El aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos!